Que tiemblen el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Los derechos a la salud, a la libertad de expresión, de reunión y de asociación, a un salario equitativo, a la protección de violencia y la representación en espacios políticos han sido exigidos por años por las mujeres nicaragüenses. Sin embargo, aún hay grandes deudas por parte del Estado. Creo que el que ocupemos actualmente, un quinto lugar, según el Foro Económico Mundial, sobre la reducción de brecha de género, es un indicador muy importante analizar porque te permite ver e identificar el proceso que hemos tenido desde el retorno del Frente Sandinista al poder. Después de ocupar por tres años consecutivos, el quinto lugar a nivel mundial en los informes de brecha global de género, Nicaragua pasó al puesto número 12 en 2021, según lo confirman datos del Foro Económico Mundial. Hasta agosto de este año, el organismo Católicas por el Derecho a Decidir registró 51 femicidios en Nicaragua, de los cuales 11 de ellos permanecen en impunidad, tres femicidas prófugos y solo el 27% de estos hechos criminales han sido procesados judicialmente. Según el Ministerio de Gobernación, el cierre de organizaciones no gubernamentales se ha dado por supuestamente desarrollar actividades al margen de la ley y obstaculizar el control y vigilancia del Departamento de Registro y Control del MIGOV. Esto ha dejado desprotegidas a las mujeres, según lo señala a expediente público, la psicóloga y activista feminista Leonila Arguello, e integrante del Colectivo de Mujeres de Matagalpa, una de las 55 ONGs canceladas hasta la fecha. Todas estas mujeres están llegando, están llegando a las instalaciones, están buscando para hacerse sus papas, están buscando para hacerse la revisión de sus pechos porque la pelotita, porque no sé qué, están buscando asesoría ilegal, están buscando apoyo para denunciar. ¿Y qué les decimos? Llegan madres con sus hijos adolescentes, sus hijas adolescentes, mire, es que yo lo traigo con la psicóloga. No podemos hacer nada, nos han cerrado. ¿Qué decimos a toritas estas mujeres que hemos atendido año por año? Hasta el 31 de agosto, el Observatorio Independiente Urnas Abiertas contabiliza 1.375 hechos de violencia política. 16% corresponden al periodo julio-agosto, cometidos a 122 víctimas de las cuales 36.89% son mujeres. La activista feminista Ana Quirós dirigió por 13 años el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud Cisas, hasta convertirse en la primera ONG con personería jurídica cancelada en 2018. Quirós sufrió la violencia del Estado. Después de vivir 40 años en Nicaragua, fue expulsada el 27 de noviembre de 2018 por tener doble nacionalidad, según el argumento que le dio Migración y Extranjería. La activista costarricense nacionalizada en Nicaragua relata a Expediente Público cómo la lucha por igualdad de género ha costado por varios años y cómo en diferentes marchas se les ha reprimido y hasta negado el permiso de salir a las calles. Las prohibiciones para las marchas fueron la tónica e incluso en el Día Internacional de Lucha contra la Violencia el régimen en varias ocasiones, el 25 de noviembre, nos atacó con la policía y las mujeres fuimos golpeadas. La última vez que pudimos salir fue en 2017, pero no sin la presencia de la policía que nos impugió marchar. La excarcelada política y activista opositora Ivania Álvarez se vio forzada a exiliarse el 14 de julio de 2021 por el constante asedio y hostigamiento a ella y sus familiares por parte de la Policía Nacional. Álvarez, de 39 años, narró a Expediente Público cómo huir de su país ha sido más difícil que haber estado encarcelada, pero era la decisión para continuar en la lucha. Desde la cárcel no podía seguir aportando y yo estoy aportando y quiero seguir aportando para que Nicaragua no solo sea libre sino también para que podamos encontrarnos con un país mejor y para eso nos necesitamos libres. La situación de exilio no es nada fácil, por mucho que tengas ni nada puede comprar, estar lejos de tu casa y tener que comenzar de cero en otro lugar. La ahora cofundadora del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, que reside en Costa Rica, Wendy Flores, se exilió hace tres años por la represión intensificada durante la Revolución de Abril en 2018 y la confiscación del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos ENID, del cual era parte junto a otros defensores que emigraron a Costa Rica por hostigamientos y amenazas. Hay una cantidad de espacios de articulación de mujeres, de mujeres defensoras de derechos humanos que hoy en día, en la situación con la cual estamos, no pueden movilizarse, no pueden salir a defender su derecho o si lo hacen están altamente expuestas a la represión que ejerce el Estado. La Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres o Ley 779 entró en vigencia en el Código Penal en 2012 y dos años más tarde un decreto por la Asamblea Nacional cambió la prioridad de los derechos de las mujeres a unidad familiar. En 2016 las comisarías de la mujer fueron cerradas por orden de las autoridades. En ese mismo año fue aprobada por la Asamblea Nacional la Ley de Reforma y Adición a la Ley Número 40, Ley de Municipios mejor conocida como Ley 50-50, en la que se establece la participación igualitaria de las mujeres en espacios políticos o cargos públicos. Sin embargo, después de nueve años sigue siendo criticada. Una ley de paridad de género que garantice el 50% de mujeres y hombres en las instituciones y cargos públicos no garantiza que la participación de las mujeres y la toma de decisión de las mujeres sea realmente efectiva, o sea, o se convierta en una realidad. Porque estas mujeres realmente no han logrado tener una posición ni una decisión basada en lo que nosotras las mujeres hemos venido demandando por años. Y es que realmente se consideren nuestras necesidades y se apliquen normas políticas dirigidas a prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres, que es uno de los mayores males que tenemos en nuestro país. Ni siquiera en sus propias comunidades las conocen. ¿Por qué? Porque su rol es totalmente decorativo. Están ahí porque la ley lo dice. La compañera Rosario Murillo ocupa a su misma militancia porque quiere justificar su vicepresidencia. Y ahí nace, ¿verdad? Esto del 50%, participación de las mujeres, cuando la única mujer visible en todas las instituciones del Estado es Rosario Murillo. Pueden hacer todas estas cosas, todas estas formas de represión, pero las mujeres no nos callamos. Como bien dice nuestra consigna, si tocan a una, respondemos todas. Las mujeres en Nicaragua han luchado por sus derechos durante décadas, han creado movimientos para apoyarse y formado redes de articulación para defenderse. Sin embargo, hoy no pueden salir a las calles para marchar y seguir demandando igualdad de género porque se exponen a ser reprimidas, golpeadas y exiliarse de su país por la represión. ¡Gracias! ¡Gracias!